Los tiempos modernos nos han llevado a presenciar tantos cambios en múltiples temas que a veces parecieran increíbles. La humanidad ha sido parte activa de grandes inventos y transformaciones que nunca imaginamos que podrían ser posibles. Hemos podido ser testigos, entre tantas cosas, del cambio de la expectativa de vida en el ser humano. Hoy una persona puede vivir más años y además puede vivirlos con mayor calidad, porque hoy las personas tienen la conciencia de que para envejecer sanamente hay mucho que hacer, para así lograr una vida más saludable y con mayor calidad hay mucho por lograr. Los sueños de muchas personas se han convertido en una realidad. El vivir muchos años y vivir sanos, rodeados de nuestros familiares, es la situación maravillosa o ideal. Pero no todos cuentan con la suerte de poder tenerlos cerca, ya que ellos también tienen la responsabilidad de atender su trabajo y sus propias familias. Yo quise venir porque yo también me siento muy sola. Me levanto y no tengo nada que hacer. Siento que me estoy atrofiando. O sea, el cuerpo me lo está pidiendo. Ya cuando uno tiene cierta edad, el círculo social se va achicando. Necesitamos ampliarlo un poco para poder tener gente de nuestra edad que podamos convivir entre nosotras. Por eso las tenemos. Porque yo hay momentos que me siento muy sola y que no tengo que hacer. Y las amistades, como dice Maruta, se van perdiendo y uno se pega mucho a los hijos y no debe de ser. Lo correcto es que uno busque gente de su edad y que venga uno aquí a distraerse, a jugar, a lo que te guste. Debemos tratar de valernos por nosotros mismos. Y esto es algo que nos da la oportunidad de hacer eso. Y que tengamos el tiempo ocupado para que el día que nos encontremos con los hijos le podamos platicar de algo diferente. Hoy las personas mayores independientes vivimos distinto a los años anteriores, puesto que contamos con muchas alternativas para mejorar nuestra calidad de vida, oportunidades de convirtirla en más activa y sana, de mejorar cada día con calidad. Vamos juntos a explorar nuevos espacios de crecimiento y esparcimiento y vivamos la vida con alegría y calidad. Monte Sinaí ha pensado en ti, en tu tranquilidad y en la de tu familia. Ya que todos estamos seguros que en el centro de Día Libé y Numonte Sinaí, un espacio creado para los adultos de la comunidad judeo-mexicana, tú estarás bien. Porque tenemos mucho que ofrecerte. Porque hemos adoptado el método más moderno de atención centrada en la persona. Porque aquí, brindarte apoyo es lo más importante para nosotros. Y al observar tu progreso y entusiasmo, será la prueba de que juntos hemos logrado nuestro objetivo. Libé y Numonte Sinaí cuenta con un programa muy completo que engloba múltiples actividades para trabajar cuerpo, mente y espíritu. Y mediante estas oportunidades de crecimiento y esparcimiento, lograrás una vida más sana, plena y feliz. Libé y Numonte Sinaí cuenta con áreas de gimnasio, jardín, salones para sesiones de actualización en tecnología, música, cine, cultura, mundo actual, idiomas, religión, salidas, actividades para trabajar el área cognitiva, estética y mucho más. En Libé y Numonte Sinaí estamos de corazón listos para recibirte y mostrarte cuántas cosas puedes realizar para seguir creciendo y aprovechando al máximo tu vida con alegría y con lo más importante, calidad. ¿Quieres saber más? Ven, conoce cuánto hay en Libé y Numonte Sinaí. No te quedes sin casa, aún hay mucho por crecer, mucho por descubrir. Te esperamos.